Trabajo duro toda la semana, con el comportamiento de oleo Espero urgentemente el día del cobro, va a comprarme una camisa Pues ya que un pantalón, voy en busca de cuerpo y mente sana Voy a ver en casa pa' lucimiento, espero urgentemente otra quincea Para comprarme un buen perfume, pa' cuando te dé mi olor Pa' que me mires, pa' robarte una mirada, y decir por ella entro a tu corazón Voy a hacerme mires, me viso de mis colores, para ver si yo llamo tu atención ¡Se acabaron!